El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia. Por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete. En presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán. Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor. Habitaré para siempre.